Bienvenidos a nuestro canal MarciFood Sporting Cristal y su increíble racha para intentar ser líder del Cláusura Sporting Cristal sumó su partido 14 sin derrotas y ahora apunta a terminar el fin de semana como líder El último empate ante Alianza Lima dejó un sabor amargo por las ocasiones de gol Pero en el balance el punto puede servir para sus aspiraciones Sporting Cristal sumó su partido 14 sin derrotas y ahora quiere terminar este fin de semana como líder Los Celestes continúan siendo el equipo con una mejor racha de no conocer derrotas Y si persiguen ese camino podrían llegar al primer lugar aprovechando su contundencia goleadora Al tener 42 goles en las 21 jornadas que jugó en la Liga 1 ¿Qué necesitan? Lo primero es que deben sumar 3 puntos ante Cantolao en Villa El Salvador El elenco rimense tiene a su favor una estadística importante De no haber perdido un solo partido en el año cuando jugó en Lima Luego que Cienciano no gane su partido del fin de semana ante Universitario Ya que Melgar y Alianza Lima no jugarán en esta jornada al postergar su partido Por la participación de los arequipeños en la Copa Sudamericana Los dirigidos por Roberto Mosquera intentarán plasmar esos buenos números El fin de semana ante Cantolao que les permita tomar la punta E incluso con el punto a favor que ya descansaron Y ello podría ser una clara ventaja para jugar nuevamente una final al final de la temporada Si el video te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu buen like Nos vemos en un próximo video